Chicos, chicas, chiques, corté el video por querer hacer una ampliación para mostrarle las rampas por donde suben los poto, 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 los pollo pato, pollo pato, aquí la piensa que el pato es un pollo pato, entonces un día fuimos a comer y bueno, pidió, pedimos un pato y lo llevan completo, pero ahí el pato es muy, es como, es como que no tiene, el pato no tiene, eso no tiene pechuga, es como las mujeres sin chichis, entonces, que parece, no, no, no chicos, no, 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 no es cierto chicas, porque luego van a ir y se van a poner prótesis, no, 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 pero es algo muy simpático, o sea, es que no tienen pechuga, entonces, bueno, lo llevan ya todo frito y rebanan, chic, 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 y ya te lo ponen ahí con unas dos o tres salsas para que te hagas unos tacos, pero la tortilla es de arroz, entonces es como medio transparente, y bueno, ahí está pollo pato, ¿saben por qué están estos patos aquí? porque salieron huyendo de China, del comunismo, no chicos, no hay comunismo en el mundo, no hay comunismo, salieron huyendo, son patos silvestres, están, no sé, a dónde se dirigen, pero sí vienen de China, y en China se los comen, también en Vietnam, y es así como que un alimento X, ¿no han visto videos de los chinos que sacan a los patos a pasear? yo creo que los han de, algo les han de hacer que ya no vuelan, ¿verdad? y ahí van, ca, 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 pero son como, no sé, un kilómetro de patos ahí caminando todos, no sé a dónde van, y hace un tiempo, aquí en, ¿cómo se llama?, en Japón, un vietnamita que está trabajando aquí, o estaba, yo creo que está trabajando, yo creo que no, o sea, sí lo metieron a la cárcel, pero lo sacaron, iba, no trabaja aquí en Tokio, pero trabaja en un, en una, ¿cómo le dicen?, no en un pueblo, en un, este, ay, ¿cómo se dice?, bueno, en un, en un lugar, este, provincia, eso, trabaja en la provincia, entonces, el chino salió a pasear, no, no chino, el vietnamita salió a pasear, ¡ah!, mi sombrilla, pero esto, ¡ah!, vean, vean, pero esto se resuelve fácil, así, miren, ahora viento en contra, viento en contra, y justo cuando, no, no hay viento en contra, bueno, pues, ni modo, la usaré así, total, ahí va otro con su sombrilla, chicos, es que no sé si pasó un, pasó, o está por pasar, o ya pasó, pero en la mañana, que aguacero que hacía, se me mojó todo, son paraguas, no, 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 tengo que esperar a que sople el viento, hay que tener paciencia, mientras tanto, no me importa, caminar con mi paraguas así, total, me protege, igual, esto es demasiado, esto es demasiado, ¿no?, y hay que ponerle onda a la vida, pero no tanta, bueno, les termino del contar del vietnamita, bueno, pues, resulta que se iba manejando su bicicleta, y ahí en la canastilla, como yo, llevaba dos patos muertos, entonces la policía lo paró y le preguntó, ¿qué llevas ahí?, dijo dos, dijo patos, y le dijo, ¿dónde los, dónde los compraste?, y el vietnamita dijo, no, no los compré, los casé, y le dijo, no sabes que está prohibido, y se lo llevaron a la cárcel, y el vietnamita dijo, es que quería hacerme un caldito de pato pollo, pero bueno, eso no, aquí están protegidos los animales, hasta las garrapatas están protegidas, todos, todos están protegidos, aquí matas un carazo de esos y cárcel, o sea, es como si mataras una persona, es en serio, pero es así como que está muy penado, aunque si el carazo te ataca, bueno, ay, miren, ahí están los patitos, patitos hijitos, hace ratito les dije que el video que estaba grabando, lo, lo, este, miren, ya lo enderecé, la sombrilla, el paraguas, perdón, este, por mostrarles la rampita que pusieron aquí, ¿dónde está?, la primera, luego esas azules, porque los patitos no, todavía no vuelan, entonces, se echan un clavado aquí, y cuando quieren subir, no pueden, entonces les pusieron su, su, chicos, me senté y están bien pinche mojados, vean esto, escucharon, ay, vienen los patitos, patito, 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 ¿saben qué?, yo creo que la gente les está de dar comida, porque si no, ¿cómo es que se me acerque?, miren, ahí está la mamá pato, lo, capaz que yo agarro uno de sus patitos, con el pico sí me rompe la cabeza, oigan, chicos, tengo mojado y todo, no sé cómo se me ocurrió sentarme, yo, me senté, yo creo como, pensando que no, para no moverme, ¿no?, y vean, a los mexicanos, esa canción tenebrosa de la patita, tenebrosa porque es muy fuerte, ¿no?, habla de la mujer trabajadora, el hombre borracho, alcohólico, qué asco dan los borrachos, ¿verdad?, señora pato, señora pato, chanchito, le pesa, no puede subir, vean cómo no tienen chichi, no tienen pecho, bueno, aquí van, ay, miren, están comiendo, valió la pena la mojada de trasero, ¿eh?, me voy a levantar despacito para que no se espanten, vean, vean, vean aquí, aquí me senté y vean esto, vean cómo corre el agua, me olvidé completamente, ay, qué hermosa, yo creo que después de, voy a hacer capturas, vamos a cantar la canción de la patita, y el borracho, miren ese pato, ese pollo pato, pollo pato, ese ya se, totalmente se destrampó, como que se alejó muchísimo, bueno, si dice, bueno, a ver, si vinieron volando desde China, pues que otro pedacito aquí, que eso, que por lo general no se alejan de aquí, de la piscina, no es piscina, este es el monumento, este es un monumento, a ver qué monumento es, Lupita sí sabe, Juan Manuel también, pero Juan Manuel ya no viene, pero en Facebook a veces lo veo conectado, y nos saludamos, Margarita, Araceli me abandonó por no subir los videos completos, me dijo, oye, me sube los videos completos, Araceli es que, de verdad, si los subo completos, la patita, de canasta y con robozo de bolita, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado, se va meñando al caminar, como los patos en alta mar, sus patitos, su marido, es un pato borracho, y como es, sus patitos, van a la escuela, y no tienen zapatitos, porque ella sabe, que me trajiste, mamá cuacuá, bueno, ahí dice, ya no me acuerdo de la canción chicos, es que hace más de medio siglo, yo la, bueno, cri cri, Amanda, creo que sí, algo sonó por ahí, cri cri, miren estos patitos, vamos a ver, brincarán, qué alas tan pequeñitas, con razón todavía no pueden volar, la mamá chanchita, no puede, le gana el peso, ahí van, ahí van, ahí van, no, esos patitos andan sin miedo, ¿saben por qué? en Japón la gente es buena, en serio, miren, ahí está, señora, señora, cuente a sus hijos, ahí van, ahí van, no sé, por ahí, tal vez este, Lupita recuerde una vez que estaba platicando sobre los animales, y les dije, miren una paloma, estiré la mano, vino la paloma y se me paró en la mano, no, o sea, es que aquí la gente de verdad no molesta a los animales, además vean estas cosas que hacen, ¿no? alimentos no les traen, pero ahí les ponen, les preparan las tablitas para que puedan subir, los dejan, este, en paz, no los molestan, que no puede subir la patita, no puede subir, ¿qué será? ¿será que los patos no brincan? ¿verdad? eso, ya sé, eso ya se les da de costar trabajo brincar, a ver patito, no saben que el patito chiquito brincole a la mamá, saben que es la edad, es la edad, a ver pato, pato, pato pollo brinca, brinco, y bueno, yo chicos sin más que decirles, y con el traste bien mojado, me voy, me voy, porque si no, si no ha pasado el tifón y está por pasar, ya que les cuento, ah por cierto chicos, no sé qué van a hacer con esto, me parece que lo van a destruir, afortunadamente tengo unos videos, y bueno, por ahí quedará, algo del recuerdo de, este lugar, se celebraron las olimpiadas, de Tokio, en 1964, las 5 de la tarde, la música, avisa, cada barrio, cada zona tiene diferente música, y prácticamente, esta música de las 5 de la tarde, yo creo, pienso, deduzco, porque ya les digo, nos pasamos interpretando, que es para que los chicos regresen a su casa, a bañarse, y prepararse para cenar, porque la cena es a las 6, para que a las 8, ya se estén preparando, para ir a dormir, los que duermen, los que no, a estudiar, como Akira, que llegaba a la casa, 9 y media o 10, Akira, mi sol,